Con el auspicio de BTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si eres BTR TV+, tienes HBO Max para que nos juntemos todos, todos los héroes, las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV+, eres HBO Max. En Chile ha nacido una gran innovación. Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand. Conecta, comparte y aprende. Contáctanos. En el plebiscito constitucional todos somos parte, porque la democracia es de todas y todos. Recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado, que es aquel donde resides de forma habitual o temporal, donde estudias o trabajas. Consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl Y si es necesario, solicita su cambio cuanto antes. Porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl, al 606.166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Ya estamos juntos a ustedes nuevamente en esta ocasión para revisar parte del trabajo que durante la semana laboral nuestro departamento de prensa preparó para ustedes lo que fueron nuestras ediciones centrales de noticias. Ediciones estrenos siempre de lunes a viernes a las 20 horas. Le invito a que me acompañe. Vecinos del Cerro Larraín exigen que termine trámite burocrático entre Gobierno Regional y Fundación Alonso de Valle para funcionamiento de tradicional ascensor cerrado desde el 2010. Está, pero es como si no estuviese. El funicular Larraín dejó de funcionar a mediados del año 2010. Los vecinos comentan que dejó de estar operativo cuando estaba funcionando, por lo que no encuentran la justificación de su sorpresivo cierre y añoran con nostalgia sus años de actividad. Sin precedentes de mal problemas técnicos ni nada de eso, simplemente se cerró, al parecer, por asuntos financieros. Y desde entonces, bueno, está dentro de los nuevos ascensores que están por restaurarse. Eso fue hace nueve años que se prometió la restauración de nuevos ascensores de Valparaíso. Y hoy en día el ascensor no se le ha hecho absolutamente nada, nada. Lo único que se ha hecho con este ascensor es dejar que se deteriore, a pesar de que es un monumento histórico. Durante el gobierno anterior se concretó su compra por parte del Estado a un privado. Sin embargo, al igual que otros elevadores de la ciudad, se encuentran fuera de servicio a los porteños. En estos 12 años sin ascensor, la población, la gente, los vecinos de aquí del Cerro Larraín tienen que subir por la subida a La Palma, que es un nido de ratas, o tienen que subir por la escalera Caracol, que está acá, que es muy peligrosa, que se llena de pastas cero en la noche, incluso de día también. Y no tenemos más opción que tomar colectivo, que además pasan llenos y cambian de recorrido todo el tiempo. Y además son súper caros. Más me parece, mucha gente transita por acá, por el cerro, y lamentablemente no tiene acceso a la pura locomoción colectiva nomás. Y usted que bajó esta escala, es agotador, ¿no? No, para mí no. Para la gente de DASI, me imagino. A mí no hay problema, bajar, pero subir es distinto que bajar. En la actualidad, una parte está bajo propiedad del gobierno regional y la otra fue cedida por la Fundación Aronso de Valle, por lo que exigen a la brevedad el traspaso de la escritura de terreno. Martínez, como estaba de intendente en ese tiempo, bueno, ahí nos mandaron un comunicado por vía de transparencia que habían hecho ciertas gestiones para que lo que no se ha comprado se haga un trato de servidumbre, que se le llama, con la Fundación Aronso de Valle, y que se lo pasaran por un periodo de 70 años para que el Estado pudiera hacer inversiones. Porque mientras no exista ese contrato, no se podrían hacer inversiones públicas. Hay que solucionar esos temas. El GORE es dueño de la estación inferior solamente y que siguen siendo privados el plano de rodadura y la estación superior. La voluntad del privado está en otorgarle estos terrenos al gobierno regional, pero están trampados en el gobierno regional que no está haciendo el trámite burocrático de la legalización de estos terrenos. En el terreno de la Fundación Aronso de Valle está el plano de rodadura y la estación superior, que, como bien se ha dicho aquí, hay una voluntad de los propietarios y hace mucho tiempo que ya está la servidumbre. Aquí es un tema de, como bien han dicho anteriormente, que está entrampado. Pero lo que yo quiero decir es bien cortito. El ascensor no es un tema puntual. El sistema de ascensores de Valparaíso es lo valioso y en estos tiempos que todo el mundo habla de sustentabilidad no podemos seguir fomentando el transporte en colectivo y en autos particulares. La comunidad organizada en busca de la reposición y funcionamiento de los ascensores porteños logró establecer una mesa de trabajo con el municipio y la delegación regional. Entonces, lo primero que queremos saber es que el gobierno regional y el municipio en esa mesa de trabajo nos digan cuál es la visión de ellos con respecto a los ascensores. Porque cada vez que se habla es porque hay algún problema. ¿Cuál es la visión de mediano y de largo plazo con esto? Y también la visión del gobierno. Porque hay que recordar que los ascensores, si bien, o sea, para nosotros son medios de transporte público. El Estado los declara como medios de transporte público, pero desde el año 2015, y para nosotros es una incoherencia total, que por un lado el Estado los declare como medios de transporte público, nos diga a todo Valparaíso que se modifica la ley para que accedan a los subsidios del Transantiago, pero por otro lado no hagan la pega del reglamento, de redactar ese reglamento, que es el que finalmente permite que los ascensores puedan acceder a este subsidio. Para que no existan mayores inconvenientes proponen que debe existir solo un administrador de este medio de transporte. Que se pongan de acuerdo los ministerios y muy probablemente puede requerir en algunos casos materia de ley, eventualmente se puede generar una empresa pública que saca cargo de esto. Alguien me dirá, déselo a EFE, bueno, pero que no un tren, ¿ya? Yo, la verdad que estoy abierto a cualquier solución, pero quiero que exista una persona que uno diga a esta dirección, a esa puerta, a ese piso, ahí hay que golpear la puerta para que diga qué pasa con los ascensores. Y no esto que uno va aquí, que el municipio después le echan la culpa a obras públicas, obras públicas le echan la culpa a transporte, transporte le echan la culpa cuando llegan los recursos, que los recursos Transantiago no se ponen. Cansado de postergaciones, los usuarios exigen una pronta solución para la reposición del ascensor, que dejaron de utilizar hace 12 años. El municipio de Limache inició un diagnóstico participativo para desarrollar el primer plan de seguridad pública comunal. Poder determinar qué acciones, políticas y proyectos a desarrollar en cada uno de los sectores poblacionales que permitan hacer de los barrios lugares más seguros, es el objetivo del trabajo representativo y participativo que inició en terreno el municipio de Limache. Diagnóstico que se enmarca en la implementación del primer plan comunal de seguridad pública que impulsa la autoridad limachina. La gente lo vive todos los días, la gente visualiza la sensación de inseguridad, la gente ve noticias, la gente se empapa en torno a la necesidad de contar con barrios seguros. Cuando tú tienes que tener calidad de vida, no solo tienes que preocuparte de contar con buenos dispositivos de salud, con una buena educación, sino que también con una sensación y un lugar que te brinda las condiciones de seguridad para poder vivir. Y eso es lo que nosotros buscamos implementar a través de estos programas. Hemos diseñado y hemos tenido un departamento de seguridad pública que tiene una serie de elementos importantes que nos hacen distintivos, no solo en la provincia, sino que también a nivel regional, pero queremos seguir mejorando, queremos seguir perfeccionándonos y obviamente queremos seguir llegando con mejores condiciones de seguridad a cada uno de estos casos. Esta recolección de datos y antecedentes lo está realizando, puerta a puerta, un equipo femenino de cerca de 70 encuestadoras, lo que se suma a una serie de reuniones con las juntas de vecinos de la comuna. Vamos a encuesta en la mañana, pasamos la encuesta, vamos recorriendo cada sector, son 21 sectores de la comuna de Limache, y vamos separándonos por calle, va un grupo y vamos casa a casa llamando para hacer la encuesta. Van a estar recorriendo la comuna distintos sectores, vamos a abarcar la comuna completa, quizás a diferencia de otros planes comunales de seguridad pública, nosotros queremos tener la representación completa de la comuna, queremos que cada vecino se sienta partícipe y parte de este plan, y por eso buscamos, aparte de realizar las reuniones con las juntas de vecinos, poder generar este puerta a puerta, y qué mejor que con las mujeres, son todas limachinas, y poder también reactivar la confianza de las personas para poder trabajar en un plan que realmente les sirva a la comunidad y que la gente pueda cambiar esa percepción de inseguridad que se está teniendo a lo largo del país. Importante precisar que las integrantes de este equipo femenino municipal, como una manera de entregar seguridad a quienes encuestarán, se encuentran uniformadas y portan las credenciales correspondientes entregadas por el municipio de Limache. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, se reunió con emprendedoras y emprendedores en Viña del Mar para profundizar plan de recuperación inclusiva Chile Apoya. Los siguientes señalaron las autoridades. Para que pudiéramos conocer las iniciativas que se están impulsando desde el Ejecutivo en materia de Chile Apoya, del programa de recuperación inclusiva, para que también fueran las y los emprendedores quienes también nos plantearan algunas dudas e inquietudes que son muy razonables, dudas respecto a cuáles son medidas, claro, de corto plazo, pero cuándo también hay otras medidas que sean más estructurales, más de largo plazo. También sobre cómo se va a implementar el tema de los subsidios relacionados al incremento del salario mínimo para apoyar a las pymes, donde también pudimos dar alguna respuesta. Y también generar espacios de trabajo a nivel local con los emprendedores y emprendedoras. Es importante que este ecosistema de emprendimiento, donde muchas veces son emprendimientos familiares, puedan tener una interlocución fluida, no solamente con los gobiernos locales, como está sucediendo acá en la comuna de Viña del Mar y sabemos que en otros municipios de la región, sino también que se pueda realizar a través de la Seremia. Creemos que hay mucha expectativa, hay una energía positiva respecto a cómo quieren los emprendedores y emprendedoras que cambie la dinámica de desigualdad en materia productiva en nuestro país, también para que se potencien a las micro y pequeñas empresas. Con ese mandato, con esa tarea, también nos vamos, lo recogemos de acá y sin duda vamos a seguir trabajando para que la economía esté más desconcentrada, para que la economía tome una reactivación que sea inclusiva, que se preocupe de aquellos sectores que están más rezagados y que creemos siempre una red de protección para los momentos de dificultad, donde entre todas y todos nos apoyemos, que es uno de los objetivos centrales del Chile Apoya. Las principales inquietudes como gremio es que a los emprendedores, que son la mayoría en la región y en el país, los emprendedores y mis pymes no reciben nada cuando se les da una ley o cuando se les beneficia por alguna razón. Entonces, cuando ellos me hablan siempre de las pymes, yo digo, bueno, y quedamos de nuevo fuera. ¿Qué respondió el ministro a eso? No, ellos están trabajando con nosotros ahora para hacer algo. Creo que es una muy buena noticia, primero ver al gobierno desplegado en terreno, que venga el ministro Jackson de la CEPRES a Viña del Mar junto a la alcaldesa Ripamonti, pero también a otros alcaldes. Está Francisco Riquelme Casablanca, está Freddy de Concon, bueno, había más alcaldes, a todo el gabinete regional parlamentarios para conversar sobre el plan Chile Apoya y específicamente la bajada de las pymes. Y en eso hay una preocupación del mundo de las pymes que es real, que es cómo hacerse cargo del aumento del salario mínimo, sobre todo aquellas micro y pequeñas empresas que no tienen la capacidad de, en el corto plazo, subir a 400.000 pesos si es que esto se aprueba en el Congreso. Por otro lado, explicar que acá hay un programa de 3.700 millones de dólares que tiene una parte también en inversión pública, generación de empleo, donde se espera que el 50% del empleo que se genere sean para mujeres. Por otra parte, transferencias directas a las familias, se amplía el IFE laboral y por otra parte, este apoyo a las pymes, sobre todo aquellas que han quedado más rezagadas del proceso de pandemia. Tuvimos una conversación muy provechosa, posteriormente hablamos efectivamente del plan Chile Apoya y de cómo, como gobierno, tenemos el compromiso de poder bajar este programa, darlo a conocer a todos los organismos y las instituciones que están relacionadas porque queremos tener un vínculo real con la ciudadanía y que sea parte de la construcción de las grandes transformaciones que este gobierno trae. Conductores de la locomoción colectiva protestaron solicitando a las autoridades solución por toma irregular de terrenos en Belloto Sur, donde se construyen viviendas sociales para sus familias. En caravana de microbuses llegaron algunos de sus choferes hasta la Plaza Cívica de Valparaíso para entregarle una carta a la delegada presidencial regional Sofía González para que autorice el desalojo a personas que residen en terrenos destinados para la construcción de comités habitacionales, el cual presentaría un 40% de avance dirigido a este gremio. Hay 220 familias que están afectadas, imagínate 220 por 3, son alrededor de 700 personas que no pueden seguir con su construcción. El anhelo de la casa propia se está viendo frustrada por unos menores que son 25 familias que hay ahí nada más y eso a nosotros obviamente los deja parados a mitad de camino donde no podemos seguir con la construcción que tiene fecha a término para el próximo año. Los beneficiados indignados acudieron a esta manifestación tras el ofrecimiento de ayudas económicas como subsidios de arriendo, entre otras, a las familias que viven donde no les corresponde. Esto está en la calle Troncos Viejo, Belloto Sur, queda al lado del décimo sector que está muy nombrado en esa comuna. Pero como te digo, ya el tiempo se acabó, la paciencia a nosotros es demasiado, más de dos años, tratando de que esas familias se hagan y nosotros queremos hoy día el terreno para seguir con la construcción que 220 familias están esperando. Entonces nosotros vamos a darle un plazo razonable, serán unos 10 días y no tenemos respuesta, obviamente que vamos a actuar por nuestras propias manos. En la actualidad viven angustiados porque ven con más distancia el anhelado sueño de la casa propia. Sí, por supuesto, porque ya estamos cansados con esto, como dijo don Oscar Cantero, ya llevamos dos años que la gente se está tomando nuestros terrenos y nosotros estamos legalmente y ellos que se lo tomen fácilmente, es injusto y somos 220 familias que estamos esperando harto tiempo para tener nuestro departamento. Llevamos muchos años y ya hay departamentos que ya están terminados y el temor de nosotros y de todos nuestros vecinos es que se los tomen. Entonces, por favor, que el gobierno o la gobernación regional se haga presente en todo esto, como dijo el señor Cantero, si no, vamos a tener que tomar nuestras propias iniciativas. Favorecer a nuestro grupo, a nuestro gremio, porque nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar ese sueño. Con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, no se debe jugar, ¿ya? Ese es mi punto de vista. Estamos acá manifestándonos de forma pacífica, somos personas de trabajo, nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana para trabajar, nuestra familia espera en casa, nuestros hijos, y por eso estamos luchando. Y eso se tiene que reconocer. Las familias no descartaron hacer justicia por sus propias manos en caso que no reciban una respuesta concreta respecto a lo solicitado. Proyecto nacido de una iniciativa ciudadana permitió recuperar 40 fachadas de casas patrimoniales y dos murales que habían sido dañados durante el estallido social en los cerros Alegre y Concepción de Valparaíso. Una de las principales incivilidades que presenta la zona patrimonial de Valparaíso es el rayado de muros, casas patrimoniales y destrucción de murales, solo por hacer daño, lo que además quita atractivo a diversos barrios y zonas turísticas de la ciudad puerto. Ante esta lamentable realidad, desde los cerros Alegre y Concepción surgió una luz de esperanza para terminar con esta lamentable acción, ya que la Asociación Gremial de Hoteles de Valparaíso y la Junta de Vecinos desarrollaron un proyecto que incluyó pintura de 40 fachadas de casas patrimoniales y restauración de dos murales emblemáticos del corazón turístico del puerto. En ese sentido planteamos una recuperación de las fachadas que fuera bastante simple para poder abarcar lo más posible dentro de este plazo tan acotado y que era, en el fondo, recuperar el color, el mismo color del pantone de la casa para no entrar en grandes burocracias ni con permisos a nivel de consejos monumentos, etc. Entonces era abordar la misma fachada con el mismo color original que tenían y, por supuesto, solamente en un plano de primer piso. No nos embarcamos en grandes estructuras ni de andeamiaje ni nada porque eso suponía mayor tiempo y encarecimiento del mismo programa. Este proyecto logró el efecto de recuperación de un barrio completo con el fin de reactivar comercial y anímicamente la zona tras dos años de crisis post-estallido social y pandemia. Para concretar la propuesta se eligieron casas que tuvieran un impacto inmediato y visual en los visitantes y vecinos. Queremos que vean que Cerro Alegre y Concepción, el epicentro del turismo en Valparaíso, está activo, está vivo, se cuida y lo queremos poner en valor. Decidimos abordar calles que tuvieran un tráfico más o menos importante como era, por ejemplo, la calle Almirante Montt que es la principal calle en Cerro Alegre y después las dos perpendiculares que son San Enrique con Lautaro Rosas. Hicimos algunos puntos específicos como la recuperación de la Casa Bander que está a la salida del ascensor Reina Victoria y por otro lado una casona que llevaba muchísimo tiempo abandonada que era una casa que está en el Paseo de Batkinson. Proyecto que además de una recuperación material ha permitido a las vecinas, vecinos y quienes visitan los sectores beneficiados tener un impacto positivo en la vida de los porteños. Y este proyecto de recuperación permitió como que renovara la cara, la fachada de la casa. Yo diría que es un proyecto alegre en ese sentido, colorido. Y no solo mi casa, porque por ejemplo en mi cuadra como tres o cuatro casas entonces ya es como no solo una casa aislada sino como que todo el barrio que toma alegría además de fachada había un mural muy bonito que lo recuperaron ahora y quedó así espectacular. Y como vecino me doy cuenta porque la gente pasa, comenta entonces el impacto es como alto y automático. Yo he conocido barrios que son muy bonitos otros que son no tan bonitos barrios en donde en muchos sectores la amistad es una amistad de puertas abiertas desde niño conocí eso yo puertas abiertas en donde las familias cumplen en general todas muy muy amigables muy muy ensalzadas unas con las otras. El desarrollo de esta iniciativa se logró gracias a la gestión gremial y vecinal ante Cercotex para lograr los recursos necesarios transformándose en una acción concreta para la recuperación integral de dichos barrios. El proceso de reactivación económica a través de la recuperación de los centros barriales del centro comercial tiene que ser algo bastante más humano cercano a la gente directamente al corazón de lo que es Valparaíso creo que recuperar la fachada tiene algo más allá de lo estético tiene ese espacio de recuperación de la identidad de los vecinos del día a día creo que eso va a traer un crecimiento económico va a traer una recuperación del ecosistema. Iniciativa ciudadana en donde los mismos vecinos y emprendedores hoteleros de los cerros Alegre y Concepción pusieron en valor un barrio que es motor del turismo regional siendo un proyecto digno de imitar en otros sectores de Valparaíso y la región. Un promedio de 19 milímetros de agua caída inundaciones y cortes de energía eléctrica dejaron precipitaciones en el Gran Valparaíso este fue el primer sistema frontal del año en la región. A negamientos en calle céntrica de Valparaíso y en otra zona de nuestra región algunas caídas de árboles producto al viento que promedió los 56 kilómetros por hora además de accidentes de tránsito con lesionados se registraron durante la jornada de este martes debido a las intensas precipitaciones que cayeron durante el primer sistema frontal del año. El paso del sistema frontal del martes 26 de abril dejó un total de 18,6 milímetros registrados aquí en Valparaíso 11,6 milímetros en Quintero y 14,3 en San Antonio esta condición nos dejó transitoriamente con un leve superávit dado que el total a la fecha es un poco más de 20 milímetros para Valparaíso y lo normal para esta época del año son 18,3 existieron algunas zonas en que eso se dio es importante que hoy día haya pasado el frente podamos hacer el levantamiento formal y concreto buscar también por qué eso se sucede y a partir de eso tomar medidas concretas en conjunto con los municipios para poder enfrentar esperamos un nuevo frente en mejores condiciones Para la mente recintos médicos también se vieron afectados con daños en su infraestructura entre ellos y el caso más grave fue la inundación al interior de la dependencia del hospital doctor Gustavo Frique de Viña del Mar producto de la lluvia y el mal estado en que se encuentra el sistema de aguas hervidas desde el piso uno al menos uno ya donde está el tránsito de cerca de las postas infantiles post adultos y donde están los vestidores y vestuarios de los casilleros de los funcionarios también la dependencia de anatomía patológica y donde se entrega la ropa que usa el personal los funcionarios manifestaron que esta situación era de esperar ya que el nuevo centro hospitalario fue entregado con al menos 200 falencias en su infraestructura y diseño desde antes la abertura del hospital es que se presentaron estas fallas se detectaron fueron denunciadas las autoridades pero ellos hicieron caso omiso o hizo oído sordo por llegar y abrir este hospital que no estaba en condiciones producto de la pandemia y hoy día nos damos cuenta que nunca estuvimos equivocados que siempre tuvimos la razón hoy día el hospital presenta una infinidad de fallas como le estaba diciendo pero si queremos soluciones nos dicen que si se van a tomar que se dio las medidas pero ya sabemos que incluso los plazos expiran como las garantías de la empresa que estuvo a cargo OHL en lo inmediato lo que necesitamos hacer primero es un levantamiento de donde tenemos en la región completa estas dificultades porque muchas veces las que se hacen visibles son las que están cercanas al área metropolitana de la región y no a la realidad de la región en su totalidad y este levantamiento a partir de él es buscar en el fondo quienes resulten responsables de aquello para que hagamos la fiscalización correspondiente en conjunto como hasta la fecha no hay solución para las reparaciones los gremios de trabajadores del personal de salud temen que en un próximo sistema frontal el moderno hospital Viña Marino colapse completamente estudio señaló que una de cada 10 familias no tienen acceso a una vivienda adecuada nuestra región de Valparaíso se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de estas el acceso a la vivienda se encuentra en crisis según el estudio creado por el departamento déficit cero una entidad impulsada por Fundación Techo posiciona nuestra región como la segunda a nivel nacional que presentó una importante deuda reflejada en un 11% para adquirirla lo que hoy día estamos viendo es que la política habitacional de Chile ha fracasado ha fracasado porque tenemos un número importante a nivel nacional de gente que hoy día no tiene acceso a la vivienda o en este caso a la propiedad la propiedad de la vivienda donde no hay mecanismo donde hoy día el ahorro no es suficiente donde en este caso la hipoteca tampoco es suficiente o no eres sujeto o sujeta de acceder a esa hipoteca porque tienes otro tipo de deudas para sobrevivir una triste realidad considerando además que a nivel nacional el 84% de familias que no cuentan con su primera vivienda viven de llegadas y en muchas de ellas hacinadas y en propiedades de paupérrimas condiciones creemos que hoy día hay una desigualdad en el mismo mercado de cómo acceder a la vivienda pero también las políticas públicas como te indicaba creemos que son deficientes creemos que son deficientes tanto en la inversión que se hace en términos presupuestarios pero a la vez también creemos que son deficientes en manera de focalizar en este caso lo que es el derecho o el acceso a la vivienda a la vivienda propia donde efectivamente uno de los grandes temas es la compra y el acceso al terreno donde el Estado las viviendas sociales debiesen tener prioridad frente a grandes inmobiliarias que es mucho más fácil para ellas comprar y acceder a ese terreno que en este caso incluso lo que es el acceso a la vivienda social de la compra del terreno para esa vivienda social de acuerdo al estudio más de 70.000 familias residentes en nuestra región necesitan una vivienda que cuente con todos los accesos básicos por lo que se estudia una nueva modalidad para disminuir la necesidad habitacional pensar en un Valparaíso o la región de Valparaíso centrificada comprar terrenos que ya tienen acceso al agua potable alcantarillado que eso baja los costos en este caso del acceso a la vivienda social y efectivamente entrega una mayor calidad de infraestructura incluso también arquitectura al cual la gente que tiene menos recursos está muy alejada de hablar de vivienda y arquitectura o belleza de sus casas tenemos que asegurarnos que donde se pueda construir sea un lugar seguro entonces el construir en zonas a los límites de la ciudad tenemos que entender también que estamos usando o haciendo parte de un área que en general es de protección o puede también ser entendida de protección natural como también de riesgos riesgos de derrumbes riesgos de incendios forestales que es algo que hemos visto en los últimos tiempos entonces tenemos que hacer una acción combinada por supuesto mejorar las condiciones de todos los sectores altos o sectores alejados de la ciudad pero también aquello que se consolide tiene que ser con normas de seguridad zonas de regeneración que se edificarán a raíz de terrenos en desuso o viviendas en mal estado para levantar nuevos comités habitacionales junto con lo anterior el gobierno buscará potenciar el incremento de la entrega de subsidios para la vivienda en ese sentido nosotros tenemos distintos programas regulares tenemos nuestros programas de subsidio que tienen distintas postulaciones justamente ahora nosotros estamos en el proceso de postulación del subsidio de clase media tenemos nuestros subsidios a sectores vulnerables y también tenemos el proyecto de construcción de nuevos terrenos que cuando los comités se agrupan y desarrollan un proyecto colectivo para la adquisición de la vivienda pero también tenemos otros mecanismos que son de fomento para la adquisición de vivienda como el subsidio de arriendo también postulaciones que estarán disponibles hasta las 16 horas de este viernes 29 de abril a través del sitio web www.mismo.cl para comprar una nueva vivienda o usada o también para la construcción de una propiedad en un sitio propio tasa de desempleo regional se mantuvo en un dígito durante el trimestre móvil enero-marzo de 2022 llegando a un 7,9% el ascenso anual de ocupados por el aumento en los sectores de comercio actividades de salud y transportes incidieron en que la tasa de desempleo durante el trimestre móvil enero-marzo de 2022 en nuestra región llegara a un 7,9% representando una disminución de 2,1 puntos porcentuales en comparación a igual periodo del año anterior mientras que en la categoría ocupacional incidieron los ascensos de asalariados formales y trabajadores por cuenta propia mientras que la tasa de ocupación informal se situó en un 28% con respecto al periodo inmediatamente anterior en que fue de 7,8% la tasa de desocupación regional mostró un aumento de 0,1 puntos porcentuales en relación al desempleo femenino en la región este llegó a un 8,4% lo que implicó un descenso en los últimos 12 meses de 2,7 puntos porcentuales mientras que la desocupación masculina fue de 7,5% con un descenso de 1,7 puntos porcentuales en comparación a igual medición de 2021 de acuerdo a la información del INE esta cifra por novena medición consecutiva a nivel regional se mantuvo en un dígito luego de 14 meses en 2 tasa de desocupación regional que estuvo 0,1 puntos porcentuales por sobre promedio nacional que llegó a 7,8% en el mismo trimestre móvil hasta aquí nuestro resumen informativo síntesis noticiosa de Quinta Visión Televisión gracias de Quinta Visión de Quinta Visión Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro en el plebiscito constitucional todos somos parte porque la democracia es de todas y todos recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado que es aquel donde resides de forma habitual o temporal donde estudias o trabajas consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl y si es necesario solicita su cambio cuanto antes porque tú decides vota infórmate en cervel.cl al 606.166 o en las redes sociales del servicio electoral de Chile Cervel Si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos Si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual Si eres BTR TV Plus eres HBO Max hold the line hold the line